oigan alguien más ha tenido la experiencia de haber comprado los sartenes jade cook o más bien los utensilios de jade cook que seguro que según no se les pega nada bueno pues yo los compré y quiero mostrarles cómo está mi sartén yo mi sartén este lo compré apenas dos semanas y lo compré porque como dijeron que no se les pega nada yo pensando en la flojera de lavar los sartenes entonces dije no pues que esté con un trapito como si lo anuncian en la tele se le va se le va a quitar todo pero no miren amigos aquí estábamos y se alcanza a ver que tiene todo pegado ahí está no se le quita nada tiene todo negro negro se supone que estos son tienen garantía de por vida este es el comal jade cook mira aquí está la vez se logra ver ahí está comal jade cook así está amigo así está por debajo y así está así quedó por arriba donde donde se cocina miren está todo negro no se le cae nada este no se le cae nada 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 así está y yo lo compré sinceramente pensando en la flojera de lavar los trastes de que de que hay que estar los tallando y todo y esto es como decían que más con un trapito este por eso los compré más sin embargo miren amigos dos semanas tengo apenas con esta sartén que supuestamente tienen garantía de por vida entonces ahorita en estos tiempos que dura el amor dura muy poco créanme que el amor dura bastante a comparación de lo que duró el sartén así es que si alguien más tuvo la experiencia de comprarlos y que su sartén quedara así a la primera semana o las dos semanas este escriban los en los comentarios así es que yo aquí los dejo con este sartén amigos y creo que me voy porque le voy a dar una buena lavada porque el sartén no se va a limpiar solo y así es que tampoco creo que me regresen mi dinero es que nos vemos amigos aquí aquí les dejo el comalito comal jade cook así está así es que me voy a lavarlos y nos vemos con permiso